Y nos tiene muy preocupados ese tema, falleció una joven de 20 años de Viamonte en un accidente automovilístico hace 10 días atrás y eso movilizó las fuerzas vivas de todas estas localidades en un reclamo que ya data de 2017, 2016, que es el tramo de 75 kilómetros de la ruta 3 que viene de allá de ustedes, de Belville, hacia el sur, hacia la ruta 7. El tramo empieza en Canals y termina en el cruce con la ruta 7, atraviesa Canals, Aldea Santa María, Viamonte, Pueblo Italiano y La Cecila. Las cinco localidades hemos promovido a partir de este accidente, junto a los medios de comunicación locales, instituciones intermedias y los ciudadanos, una serie de reclamos formales ante el gobernador de la provincia. Esa es una ruta que depende directamente de la decisión del gobernador. Lamentamos que se haya hecho una situación tan tirante, tan tensa con las autoridades provinciales. Ayer yo no pude viajar porque justo tenía la visita de la gente de Procrear, pero sí fueron el resto de los intendentes a reunirse con Martín Gutiérrez, el director de Vialidad, y la verdad que se vinieron sin respuestas y con una sensación de pesimismo respecto a la decisión que se tomaría desde la provincia en los próximos tiempos. Es una pena que se haya hecho un trabajo tan bien de lo técnico en la reparación de la ruta 3 desde Belville hasta la ruta 8, cruzando casi todo el departamento de Unión, y que haya quedado ahí, que no haya completado el trabajo de Vialidad Provincial con los 75 kilómetros que faltan para terminar toda la ruta 3. La verdad es que no tenemos explicaciones racionales acerca de por qué se tomó la decisión de no continuar con este trabajo. Por supuesto que lo que nos dicen es que falta presupuesto, y nosotros lo que planteamos, con mucho respeto al gobernador, es que si no hay presupuesto para rutas que sacan la producción del sur de Córdoba, donde es intransitable, donde corremos riesgo todo lo que la utilizamos, que además, Oscar, es un tramo que hace algunos años no tenía mucho tráfico más allá de los que vivimos en los pueblos. Ahora, y desde el momento que se cortó la ruta 7 a la altura de la laguna La Pitaza, es impresionante el tráfico que tiene. Entonces, aparentemente los camioneros utilizan, y no solamente los de carga de cereales, sino de otro tipo también, utilizan cortar camino, digamos, por esa ruta hasta la ruta 8, y bueno, eso implica que se ha llenado del fluido del tráfico, digamos, mucho más importante. Nos han dicho que no hay presupuesto, y nosotros les decimos por qué hay obras viales realmente hermosas, y de muchísimo costo en la ciudad de Córdoba, permanentemente, y no se puede hacer algo de eso en la ruta del interior. Bueno, estamos esperando la respuesta, si no tenemos respuesta en los próximos días, vamos a pedir una audiencia directamente al gobernador de la provincia. Hemos reunido más de 3.000 firmas de la ciudadanía de todos los pueblos, así que es un reclamo justo y en el cual no vamos a cesarlo. Bien, por ahora no han tenido entonces respuesta, hay una negativa al menos a escuchar de que se haga de manera rápida esta reflexión. Exacto. No está en el presupuesto, primero, actual, no estuvo el año pasado, no estuvo el anteaño, no lo ponen en el presupuesto al trabajo. Lo único que nos han dicho es que se van a invertir 350 millones en un tramo de 13 kilómetros de la Cecil hacia el sur, o sea, hacia la ruta 7, que creemos que es una respuesta insuficiente para nuestras pretensiones y para lo que merecemos tener los ciudadanos de esta zona, del Departamento Unión y parte del Departamento Roque Sáenz Peña. Vamos a insistir con que se presupueste, no estamos pidiendo que lo hagan mañana, Oscar, porque sabemos que es una obra que lleva tiempo administrativo de licitaciones y demás, y también hay que contar con los recursos, pero sí que nos garanticen que va a estar incluido en el presupuesto del 2021 para que se haga, ¿no? Bueno, no, 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 no.